Por favor DJ repíteme ese tema Aunque me esté partiendo en dos el corazón Aunque cada nota de su melodía Me traiga tristezas en vez de alegría Y lleno mi alma de melancolía Aunque cada frase que su verso encierra Hace que deliré de ganas por ella Que en su laberinto de pasión me pierda Yo no sé por qué me enamoré Caí en su trampa sin saber Que ella solamente jugaba Y ahora cuando escucho esta canción Se me acelera el corazón Y salgo corriendo a buscarla Le leíla Por favor DJ comprende lo que siento Quizás tú habrás pasado por este momento Por favor DJ repite esa canción Aunque me esté partiendo en dos el corazón Yo no sé por qué me enamoré Yo no sé por qué me enamoré Caí en su trampa sin saber Ella solamente jugaba Y ahora cuando escucho esta canción Se me acelera el corazón Y salgo corriendo a buscarla Por favor DJ repíteme ese tema Oye nena Déjame decirte con palabras Lo que cae a mi corazón Por favor DJ repíteme ese tema Que yo me muero por ella Aunque me haya partido en dos el corazón Aunque me haya causado una desilusión Por favor DJ repíteme ese tema Que yo me muero por ella Dile que la amo Dile que la quiero Que si no vuelve me desespero Y yo Albedrío La unión de los grandes Pulado Baby fake Y el arquitecto De la melodía Repítelo Roger El consentido Que yo me muero por ella Es que a pesar de todo sigue siendo bella Que yo me muero por ella Ella es mi cielo y mi única estrella Que yo me muero por ella Yo no sé por qué me enamoré Caí en su trampa sin saber Que ella solamente jugaba Y ahora cuando escucho esta canción Se me acelera el corazón Y salgo corriendo a buscarla Por favor DJ repíteme ese tema Que yo me enamoré Que yo me enamoré